porque tenemos una tremenda invitada de lujo hoy día en el programa tal cual pues no solamente somos la primera de Chile sino que salimos al mundo así nomás es pues de hecho aquí ya estamos viendo ya de hecho lo estoy viendo por interno pero también lo vamos a compartir ahora por Portales TV cuando escuche mi nombre de ahí voy yo de hecho te están viendo en pantalla la gente en Portales TV mira la cámara está ahí al frente tuyo para que la saludes a la gente me voy a ver para ellos curiosiarnos www.radioportales.cl ahí usted se va a la señal TV le voy a mandar el link directo para que puedas compartirlo con todos tus amigos amigas, seguidores de Positiva que ya están de vuelta acá ha vuelto la revista de magazine más importante de Chile estoy aturada de tanta información yo creo que un programa no va a ser suficiente así que vamos a ir poco a poco claro, pero bueno siempre hay tiempo para todo pues Catita lo importante es tenerte acá de vuelta después de tanto tiempo muchas gracias y que llegara a la casa nueva que eso es lo que más queríamos nosotros muchas gracias siempre lo hablamos nosotros fuera del aire de que teníamos que tener nuestra casita nueva y todo eso y ya la tenemos de verdad los felicito como dicen los detectores de verdad, de verdad, de verdad los felicito les ha quedado preciosa esta nueva remodelación de esta casa Portales y nos gusta mucho yo creo que uno estaba acostumbrado de venir aquí al programa pero hoy después de la pandemia uno lo disfruta con alegría poder estar de vuelta en vivo y en carne propia te veo en 4D verte en 4D ha sido espectacular como los cines ¿te acuerdas? cuando uno los veía en 4D claro, sí se podían tocar además que ya me vine súper full vacunada ya voy por la tercera dosis de refuerzo así que estoy muy comprometida sí, bueno nosotros también queríamos verte por acá hace tanto tiempo conversamos con la catita ya nos veremos en presencial y ya nos vimos pues aquí estamos pero ahí te acabo de mandar el link para que puedas compartirlo con todo el mundo de la señal TV de Portales para que todos lo vean y todos vean a la catita en estos momentos cuéntanos un poquito porque ahora lo vamos a pasar a ver ya también a través de la señal TV lo que está ocurriendo a quién están entrevistando vemos en pantalla a Carmen Villalobos estamos aquí estamos en nuestro momento conectados vía Zoom con Miami directamente con uno de los grandes directores de NBC Marcelo Contro y también con Carmen Villalobos Carmen Villalobos va a ser la nueva encargada protagonista y animadora de este tremendo programa que se llama Escuela Imparable y está dedicado exclusivamente para la mujer emprendedora es uno de los primeros realities de mujer emprendedora que nos van a enseñar cómo son manejar las finanzas cómo hacer un programa de emprendimiento cómo poder desarrollarse en el modo mercantil laboral y poder emprender el objetivo del canal y de televisión es poder salir adelante como mujer porque en este momento la pandemia ha sido muy difícil muchas mujeres han tenido que trabajar desde casa pero también han tenido esa tremenda oportunidad de darse cuenta de que ellas también pueden ser posibles salir al mercado laboral entonces esa es la idea y nos vamos a conectar directamente desde Miami porque nos están viendo aquí de cámara a ver mira aquí estamos ya y presenta su nueva producción original con Carmen Villalobos 12 emprendedoras y 5 mentoras expertas en una escuela única en su estilo el primer reality show que cambiará el papel de las mujeres en los negocios Escuela Imparables porque detrás de cada mujer está ella misma estrena el lunes 8 de noviembre a las 10 de la noche solo por I Hola Mariela muchísimas gracias un honor poder tenerte te estamos aquí saludando también Marcelo felicidades en tu cumpleaños atrasado y Carmen un gustazo poder tenerte aquí con nosotros en este programa estamos directamente desde los estudios de Radio Portales un gustazo de poder tenerte estamos justamente hablando de los estudios de Radio Portales de Santiago en Chile de tu programa y el inicio y la apertura de Escuela Imparables estamos muy contentos de poder ser testigos y participar de este programa directamente desde Miami nuestra pregunta es ¿cuál ha sido el momento más especial y significativo que tuviste filmando en el programa? porque tú misma contaste que aprendiste mucho de las emprendedoras pero ¿cuál fue el momento más significativo por ti y qué podemos esperar de este programa? ¿qué tipo de categorías veremos? veremos de mercado veremos de moda ¿qué tipo de emprendimiento seremos testigos en esta nueva edición del programa? lo que vamos a ver en Escuela Imparables es obvio cada emprendedora trae su emprendimiento pero no nos vamos a enfocar en el emprendimiento de cada una de ellas en el programa lo que se hizo fue darles herramientas para que cuando salieran ya a la vida real su negocio echara para arriba clases de marketing de finanzas este focus group ¿qué más vimos en el programa Marcello? hicimos desde toda la parte estratégica lo que es branding cómo va a ser su propio sitio de internet o sea cubrimos varios puntos importantes que pueden apalancar y avanzar los negocios que ellos decidieron tener en sus carreras en sus propios negocios exactamente y lo que decía un poquito en la respuesta anterior era de verdad verlas en cada episodio sacar adelante un producto entonces al producto le tenían que crear absolutamente todo este mundo corporativo todo el tema de redes sociales de e-commerce este quiénes van a trabajar quiénes son los empleados este es el presupuesto entonces fue muy muy interesante porque por ejemplo en algún momento hablé con una de ellas y me decía Carmen yo en mi emprendimiento me encargo de esta parte pero de la parte de finanzas tengo a alguien encargado de esto pero justo el reto de hoy es finanzas entonces verlas de verdad trabajar y sacar adelante esos retos wow impresionante Catalina está bien mi edad de graduarlos y hacían que sea parte digital estamos en vivo en Chile que bueno en vivo sí estamos aquí ahí estamos entonces ahí alcanzamos también a salir nosotros en vivo justamente con la pregunta y un tema bien importante bien importante ¿qué te pareció? te lo digo porque muchas veces por ejemplo no solamente las mujeres los hombres igual por ejemplo dicen oye ¿sabes qué? quiero crear un emprendimiento no sé quiero vender ropa pero claro tienes que saber por ejemplo cómo manejar las finanzas cómo reinvertir el dinero como lo explicaba muy bien Carmen porque mucha gente dice es que yo de finanzas no tengo idea entonces ¿cómo lo hago? tengo una tremenda idea quiero vender Kuchen no, si es cierto pero ¿cómo lo hago? mira queremos saludar a los emprendedores de Artesanos de Concon aprovechamos ayer porque el otro día yo estuve allí y me gustó mucho son un grupo muy unido y hacen manualidades y claro ellos también decían eso que hay que hacer estudio de mercado hay que valorizar los precios muchas veces los artesanos hacen grandes trabajos pero no saben darle el valor a lo que ellos le hacen entonces como las redes sociales hoy en día es un mundo pero increíble incluso el pagar ahora poder pagar electrónicamente que ahora se paga por código QR entonces todos esos detalles son tan importantes que realmente nos ayudan así que yo creo que también este programa como bien dicho Leo es para todos yo creo que son para las mujeres pero también yo creo que cualquier persona que quiera integrarse y desarrollar en un nuevo proyecto y sobre todo que Chile es el país rey del emprendimiento es que con la pandemia que agita a todo el mundo que quiso vender comida que quiso ser de repartidor que quiso no sé pero 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 Gracias por ver el video